Robustos de procedimientos que son obsoletos, la verdad es que la mezcla es complicada. Se incorpora ya nuestro amigo Luis o yo aquí a los micrófonos. ¿Cómo te va Luis? Muy buen sábado. Pues sí, ahora sí que después de la fiesta hay que revivir el sabadito. Y además veo que ustedes lo hacen de una manera muy bien con sus cafecitos ya impuestos para trabajar el sábado. El café el sábado es básico. Pues para bien todos los días, ¿eh? Yo cargo con mi misil, así le digo, con mi misil de cafeína todos los días. Cuando quieras te compramos uno de los días. Gracias, ahorita está saliendo, por eso podemos aplicarlo. Oye, Bril, el Distrito 8 es un distrito complicado y quisquilloso. Es la Guadalajara más tradicional, donde tienes un promedio de edad 8 años superior al resto de la metrópoli. Es correcto. Las colonias más ricas de Guadalajara, quizá haya otras en Zapopan, pero en Guadalajara, en Guadalajara, las colonias más copetonas son las del Distrito 8. Pero también tienes la mayor cantidad de vecindades, de iglesias, de parques, de mercados. Es un distrito padrísimo, la verdad. ¿Cómo te trata la gente? ¿Qué te has encontrado en la calle? Mira, me ha divertido muchísimo. Yo disfruto estar con la gente y nos reciben muy bien, a pesar de que hay un hartazgo que se siente en el ambiente. Y yo creo que todos nosotros, incluso participando en política, no dejamos de ser ciudadanos. Y nos damos cuenta de que sí estamos a un límite de mucha desesperación, sobre todo por la situación de inseguridad en la que estamos viviendo. Entonces, pues desgraciadamente, no nada más estamos, no nos estamos encerrando viviendo tras las rejas de nuestras casas. También nos estamos encerrando emocionalmente. El jaliciense, el tapatío, es dicharachero, es sonriente, es divertido. Y ahora ves a la gente, a veces con las caras largas, te piden la hora y quieres correr. Entonces, sí hay una sensación distinta y evidentemente, mucha de la culpa la tornan hacia, principalmente el gobierno federal, pero sí hacia las autoridades. Entonces, obvio que hay un reto en llegar y hablarles de política, pero ven que hay buena voluntad, además de que es una manera distinta de hacer política, que es mucho más cercana, que les hablamos con la verdad. También los ciudadanos parten del hartazgo, es que nos traten como niños o como tontos y que nos digan lo que queremos oír cuando sabemos que no es posible. O que los que son candidatos se comprometan a cosas que no les tocan. Un candidato a diputado federal, por ejemplo, decirles sí, como no, yo aquí les voy a, les arreglo la calle, les podo el árbol. Obvio que nos dan las solicitudes, pero para nosotros encaminarlas a las autoridades correspondientes y nosotros se los decimos. Porque también es un ejercicio para que la ciudadanía sepa a qué autoridad tiene que exigirle qué. Entonces, nos reciben muy bien. Yo disfruto cada plática. Hay veces que me cuesta trabajo hasta cortarlas porque cada uno tiene una historia que contar. Muchos quieren desahogarse, además. Pero sí, es un distrito bien bonito. Yo aquí he vivido toda mi vida. Pero yo sí sé que conocer a las calles es muy distinto a conocer a la gente que las vive. Entonces, es una perspectiva muy distinta de entender no nada más el color y el jolgorio de los mercados, sino entender cómo les está pegando la inseguridad, la falta de estacionamiento alrededor, por ejemplo, o saber en qué situación están nuestras personas adultos mayores, ¿no? qué problemática tienen en cuanto a infraestructura y recursos para educación y salud. Y saberlo de sus vivas voces, pues, híjole, te compromete todos los días más a llevarte en una tareota al Congreso de la Unión. Entonces, pues yo he disfrutado mucho caminar. Bueno, como les platico, yo en las fotos de la publicidad salgo todavía con cachetito, ahora ya lo perdí. La campaña, no sé, la campaña. Y es curioso porque la gente a veces ve la foto y me la pone casi al lado de la cara, ¿no? Para ver si será, si será, les digo sí. Sí, es claro. Sí soy, nada más que sin cachete. Pero ya sé en dónde voy a ir a recuperar. Hay varios mercados en donde les tengo especial cariño. A las quesadillas. A ver, abril. Híjole, sí. Yo cuando le hiciste proceso electoral, dije, pues, voy a adelgazar. Y subí. Ya quiero que se termine esta tortura. La tortura. No, pero es muy curioso. Yo les digo al equipo que viene conmigo, unos chavos además brillantes que se ponen la camiseta, que confían en la misión, en la causa. Nos divertimos un montón, pero yo volteo, estoy hablando con la gente y voy vuelta loca y en eso volteo y alguien ya trae unos cueritos. Entonces digo, no, bajo yo. Pero los otros aprovechan todas las delicias alrededor. Es el color de la cara. Es el color. Abril, y bueno, ahora que hablabas de que de repente hay otros candidatos que se comprometen a cosas que de repente no son viables, ¿cuáles son esos compromisos a los cuales sí se puede asumir abril al canal? Mira, yo, a partir del conocimiento que tengo sobre políticas públicas, hay un proceso. Y finalmente es como un médico. Primero tienes que hacer un diagnóstico realista, aterrizado, ¿no? Con quienes viven la problemática. A partir de un diagnóstico correcto, o sea, un buen estudio de campo, pues eso lo tienes que pasar por los filtros de dar ciertos indicadores para cuál es la mejoría. O sea, como la línea basal, como le llamamos, ¿no? O sea, el punto de partida para saber qué mejoras podrías llegar a hacer y pasarlo a través de expertos. Porque, digo, yo me especializo en educación, pero no soy todóloga. Y quien le diga a la ciudadanía que puede ser todólogo y tranquilamente puede tomar decisiones sobre lo que sea, pues se estará mintiendo. Entonces nos hemos sentado con diferentes expertos en distintas áreas. Y, por ejemplo, la cuestión de la ley de inclusión laboral, que esa es una de las que más orgullo me dan, porque surgió de la gente. Esa me la dieron en la calle. Platicando de las oportunidades para los jóvenes, del impulso al primer empleo, programas de aprendices, prácticas profesionales, etcétera, etcétera. La gente me empezó a decir, oiga, ¿y después de los 40 qué? Pues es que, ¿por qué en los anuncios dice de, se solicita personal de 18 a 25, de 18 a 33? Entonces, dije, a caray, nos metimos a evaluar cómo estaba el segmento poblacional a partir de los 40. Y, efectivamente, vimos una desigualdad enorme en cuanto a su participación en el campo laboral. Vimos que, bueno, además de que se enferman más, se deprimen más, ha aumentado la tasa de suicidios. Es un perfil de ciudadano que generalmente tiene una responsabilidad de una renta de una casa, tiene hijos y muy seguido tienen también familiares mayores que dependen de ellos. Entonces, se las estamos poniendo muy difícil y ahora que estamos en pleno mundial, si me permiten, es como si fuera una futbolista y después de los 35 ya no te dan las piernas. Pero no aplica para el campo laboral, la gente está fuerte. Ay, a Iniesta. Ayer Iniesta estaba jugando como grande, ¿no? No, hombre, Iniesta, este, Puyol, que también se retiró del Barça casi a los 40. Sí, claro. Entonces, no, hombre, hay grandes atletas. ¿Sabe de fútbol? Sí, claro. ¿Sabe más que yo? Ya, ya, bien. No, sí, soy muy fútbolera. Pero esa iniciativa, por ejemplo, la pasamos por abogados laboralistas, nos sentamos con empresarios para decirles, oigan, ¿de qué manera hacemos para que ustedes volteen a ver a las personas de mayor edad? Y de hecho me dijeron, no, bueno, es que claro que nos interesan, de hecho la juventud ahora tiene otro perfil, es mucho más libre, no necesariamente busca un empleo tan estable como solía ser en el pasado. Entonces, claro que queremos gente que nos dure más de tres meses. Nosotros queremos capacitarlos, no tenemos problema en capacitarlos, en actualizarlos y quedarnos con gente que se quede en el mediano y largo plazo. Entonces, ahí es una cuestión de dar incentivos fiscales, porque tristemente estamos viendo a un empresariado jalisciense muy socialmente consciente, pero que dice, híjole, por cada empleo pago casi la misma cantidad en impuestos. Y yo volteo y tengo que pagar salud privada, tengo que pagar educación privada y luego ya seguridad privada. Entonces, eso digo, yo le diría al gobernador, al presidente de la república, en dónde están los impuestos. Yo algo que agradezco mucho en esta administración con Enrique Alfaro es que los estamos viendo trabajar, los estamos viendo en las calles. Esa es la inmediatez de la ciudadanía. Y cuando un empresario, que es el que genera el empleo, ve que tiene que seguir gastando, pero que para generar un empleo le tiene que pagar un mineral al gobierno, pues dice, bueno, entonces genero menos empleos, ahora se está automatizando un montón de procesos, se están robotizando. Entonces dicen, claro, a mí sí me hacen una deducción de impuestos, con mucho gusto genero más espacios. Y eso es dinero en el bolsillo del ciudadano, que al final va a poder gastar en la tiendita de la esquina, en la tortillería. Porque también otra de las propuestas que estamos masticando es, consume lo nuestro y consume local. Porque eso al final es economía familiar, es economía de barrio, es economía interna. Entonces, ese es el tipo de trabajos que nos estamos llevando, y obvio, seguridad y anticorrupción, que es de lo que todo el mundo habla. Pero hay que saberle decir al ciudadano cómo. En inseguridad, por ejemplo, también nos hemos sentado con los expertos, que va desde las víctimas, los policías, gente que trabaja en la fiscalía, a abogados, jueces, etcétera. Y lo que nos dicen es que sí, ahí hay unos huecos en el sistema de justicia penal, que es una maravillosa idea, con buenas intenciones, que quiere respetar los derechos humanos, pero al no haber capacitado a los policías, a los primeros respondientes en general, son policías, bomberos, paramédicos, etcétera, pues resulta que no llegan al lugar de los hechos, porque no saben hacer los arrestos. Y si hacen un arresto de manera equivocada, a ellos sí les abren una carpeta de investigación. Entonces, la gente, lo que ve en la calle, desde hace dos años, cuando entró en vigor el nuevo sistema, lo que ven es que los agarran y los sueltan a dos cuadras, o que los agarran y al día siguiente ya andan afuera. Entonces, lo que están creyendo es que los policías les están dando mochadas. Y no, es que así está la ley. Y es algo que se tiene que modificar desde dentro, otra vez, con expertos, pero se tiene que destinar recurso federal etiquetado para capacitación de policías y equipamiento de vigilancia vecinal. Porque, de hecho, ayer saqué un video precisamente sobre la inseguridad, y yo cuando lo vi de verdad hasta se me pusieron los vellitos de punta, porque es ver cómo está la ciudad entre barrotes, cámaras, alambres de púas, todo electrificado. De verdad, los que vivimos tras la reja somos nosotros. Entonces, ahí es un tema de impunidad que está afectando tanto los delitos del fuero común como la corrupción. Si el mensaje que le enviamos a todos estos delincuentes, insisto, los que están en nuestras calles, que yo creo que muchos de ellos todavía se pueden rescatar, porque son muchachitos, empiezan ya desde los 12 años, como a los corruptos. El mensaje es no te preocupes, no te va a pasar nada. Pues obvio que lo siguen haciendo y lo hacen cada vez peor. Entonces, por ahí tenemos que tomar medidas muy firmes, y claro que se puede hacer desde el Congreso. Y cuando me pregunta la gente, híjole, pero si usted va sola, ¿cómo le va a hacer? Son 500 diputados. Pues no, yo creo que uno no es ninguno. Y no voy sola, por eso es una coalición por México al frente. Y también yo creo que si nosotros le hacemos saber a la ciudadanía por qué está votando y por qué está votando en contra los otros diputados, y si se sabe que están votando en contra, en algo que les beneficie en cuanto a inseguridad, en cuanto a afliación de empleos, en cuanto a anticorrupción, híjole, les va a salir caro. Entonces, que los que se postulen para candidaturas a diputaciones, que no crean que van a ir y se van a perder entre 500, sino que la ciudadanía va a estar pendiente y nosotros nos encargaremos de que tengan la información a la mano. Y de alguna manera, Abril, pues ver las leyes en conjunto, ¿no? Porque como lo acabas de señalar, si dices, bueno, si tiene una responsabilidad por abrir una carpeta mal, bueno, pues entonces también castigar el hecho de que no vaya, ¿no? Porque me imagino que en algún punto, alguna autoridad les dice ve, pues porque se tuvieron que haber enterado, ¿no? O sea, es decir, de repente falta cerrar el ciclo y de repente es entendible y bueno, a veces hasta con los de casa, ¿no? Porque yo te entiendo perfectamente como ciudadano, todo lo que estás hablando es así, ¿cierto? O sea, ya ahora hasta con el vidrio arriba del carro tienes que circular, ¿no? ¿No es por el calor? No. Los que tienen aire acondicionado, la mayoría, ¿no? Y sufres el ataque del calor, además, ¿no? Porque bueno, es una u otra, ¿no? Seguro o con calor, pero pues también cuidar de repente esas propuestas que, por ejemplo, hubo aquí en el Congreso local que a mí me pareció en particular disparatada de eliminar los cotos. O sea, ciertamente el coton como tal no debería de existir, o sea, pero la propuso Augusto Valencia. Pero dices, bueno, pero la realidad que vivimos es necesario. Augusto a veces propone cosas interesantes. La mayoría de las veces no, pero a veces es latina, güey. Pero vamos, o sea, a lo que voy es que precisamente, o sea, hay que visualizar las cosas en conjunto. Quizá la idea no es mala, pero la realidad que vivimos, pues es pésima quitarlos, ¿no? O sea, es ver cómo, como dices tú, exactamente estudiarlo. No, bueno, es imposible, es imposible. Lo que te encuentras es propiedad privada. Es propiedad privada. Es propiedad privada. Es propiedad de condomía, tú puedes usar lo que tú quieras. Pero ya no caemos en el horizontal, tienes que estarle para arriba. Eso es algo que se llama evolución. Y además, fíjate, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Luis, porque si no lo ves todo en su conjunto, luego es como antes cuando tapaban los baches sin nada más, era un hoyo, otro hoyo, otro hoyo, y al rato se volvían a abrir. O quedaba peor y se hace un socavón. La cosa es verlo todo de manera integral, levantarlo, entender las tripitas. Y aquí yo creo que lo urgente es entrar, entender y darle funcionalidad y orden a este nuevo sistema de justicia penal. A partir de ahí, yo sé que no es con varita mágica y que no se hace rápido, pero la capacitación de nuestras fuerzas policíacas es imprescindible y es urgentísimo. Un recurso federal que llegó del extranjero y que nunca llegó a los estados para capacitación policíaca. Entonces eso no puede volver a pasar. Aurel, es momento de ir a un corte comercial, regresamos contigo en un breve desvino. Yo tampoco estoy de acuerdo con los cotos, pero ¿por qué los decía Augusto? ¿Eh? ¿Si él es cotero o con? ¿Cotos? Me dejaste pensando, déjame en Melisa. Augusto, yo tengo una relación interesante. Nos tenemos bloqueados en Twitter ambos. No. Si nos caemos bien. Así se. Pero de repente nos aventamos unos debates interesantes. Yo tampoco. O sea, yo creo que en la política lo que no se vale es quedarse callado. Tienes que opinar. Claro. Si no estás de acuerdo, pues exprésalo, tranquilo. Y hasta eso veo más maduro Augusto, poco a poco va agarrando la onda. Sí, y además, mira, va ajustando, por ejemplo, las propuestas. Cuando salió esto de las plazas comerciales y el boleto, que si te duraba dos horas, que si una, que si cuándo comprabas. Y cuando fue todo este debate, digo, al final es llegar a un punto medio en el que sepas que estás ayudando a la ciudadanía, pero que va a ser viable para los empresarios, para quienes tienen sus comercios dentro de las plazas. Porque de otra manera, te van a bloquear. Y decirle a la gente, híjole, es que no se pudo porque no nos dejaron. No, a ver, hay que ver cómo sí. Y yo creo que eso lo hizo Augusto. Después pensar, ok, son dos horas, este, este es el mínimo de compra, o una hora. Eso quiere decir que sí, que sí vio como los dos lados del argumento. Y a mí eso me gusta. Oye, y Enrique, el Faro y el Pope, ¿cómo te apoyan? Si van a tu distrito, caminan contigo, andan, o te van solito. No, sí, mira, lo que pasa es que ahorita Enrique ha tenido que estar sobre todo en el interior del Estado. Y es enorme, además de que las carreteras están más peligrosas de lo que nos imaginamos. Entonces, ahí sí han estado literal arriesgándose. Y, pues claro que les alarga a veces los días porque no se pueden mover durante la noche. Entonces, estas últimas semanas sí las van a pasar acá. De hecho, ahorita tengo yo un evento con Enrique. Tenemos todo el equipo. Entonces, él ya estas últimas semanas sí va a estar de regreso en la zona metropolitana. Pero nos queda claro que es importante ir a donde más necesitan, a rinconcitos que están muy olvidados. Ahorita vamos a estar en el Salón Fiesta Guadalajara. Ah, pues ese es un momento cerrado. Con maestros. Sí, bueno, relativamente cerrado. Y con Pope, pues es que estamos yo que multiplicando las tareas. Tanto Alex Hermosillo, Vero Delgadillo y Clemente. O sea, como que estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de espacio. Platicamos todos sobre las propuestas de los demás. Porque además de que a mí me encanta el equipo. Pero sí, o sea, nos apoyamos en ese sentido. Más que andar de la manita, hemos hecho uno que otro recorrido, sí. Pero más que así, ¿verdad? Pero es más fácil ser mujer cuando tocas una puerta. Es más difícil el rechazo. Se la piensan más en no abrirte. Da más confianza. Piensas que hay menos propiedades de que te vayan a robar o algo si eres mujer que es hombre. O sea, ser mujer es un aliciente para la campaña. Es más fácil ser mujer en este momento. Pues yo creo que depende de la sonrisa, ¿eh? También. Porque yo he visto, yo he visto cómo puede abrir una puerta, por ejemplo, a Alex Hermosillo. Y inspira muchísima confianza. Entonces, sí es cuestión de cómo llega uno. Porque también hay mujeres que son más duras. Y es más bien cómo se dirija uno. Entendemos que hablamos la mayor parte atrás de la reja, ¿eh? La mayoría de las conversaciones son atrás de una reja. Claro. Bien, y continuamos aquí en Bray y Fórmula. En el entorno político estamos platicando con Abril Alcalá, quien es candidata a diputada federal por el Distrito 8. Y bueno, fuera de comerciales también seguimos platicando este tema, pues, de la inseguridad, ¿no? De que al final de cuentas, en la campaña, o sea, las personas de alguna manera, pues, todavía sienten ese recelo. O sea, sí te abren la puerta, pero decías tú, atrás de la reja, ¿no? Entonces, pues, quieras que no, o sea, la gente todavía tiene su recelo, ¿no? También hacia la clase política. Pues, yo creo que, ante todo, es que ahora la delincuencia se ha puesto muy creativa y han hecho uso de muchísimas artimañas para meterse en las casas. Entonces, yo los entiendo. Simplemente, en mi colonia, yo vivo en la ladrón de Guevara, y la broma es como que nunca le había quedado mejor lo del ladrón. Bueno, entonces, ahí nosotros estamos en el dicho de que no se abren puertas para evitar que lleguen los malintencionados. Por unos pierden todos, porque otras veces llega gente a vender algo y sí están necesitados. Y a lo mejor uno dice, sí, claro que yo quiero comprarme un tapete, o sí, se me antoja un kilo de guayabas. Pero no, para evitar que se acerquen los malintencionados. Entonces, eso ya se hace en varias colonias. Y nos damos cuenta de que nos pueden hablar muy amables, a lo mejor desde la ventana, desde la ventana de la cocina. Algunos sí salen y les agradecemos eternamente. Pero casi siempre es detrás de la reja. Y ya cuando nos abren la puerta, yo les agradezco muchísimo. Y si hago la broma de que, bueno, que no nos ven con intenciones de malosos. Pero es cierto que ya hay una sensación constante de inseguridad. Y como si cualquiera que está a nuestro alrededor es un potencial enemigo. Que eso es bien triste porque, insisto, antes los vecinos nos cuidábamos, sabíamos quién llegaba y el que nos estemos retrayendo, como les decía, hasta emocionalmente, hace que colaboremos menos. Entonces, es un círculo vicioso que hace a las colonias o a los barrios más permeables ante la delincuencia. Entonces, también por ahí tenemos que recuperar la participación ciudadana, la corresponsabilidad, pero se necesita que recuperemos la confianza en cortito. Que nos vean trabajar, que sepan que somos igual que ellos, que nos duele lo mismo que vivimos en la misma ciudad, que queremos que nuestra familia, que está aquí, esté bien. Y poco a poco terminan sonriendo. De hecho, a mí me da mucho gusto que hay veces que están muy reticentes y que a veces hasta enfadados, ¿no? Y te reciben muy arregañadientes. Y al final nos terminamos riendo. Porque hablamos el mismo lenguaje. A lo mejor era nuestro partido, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor. Sí está pulverizada la ciudad, ¿no? Ahorita sí como que ya no chivas y atras. Ahorita ahí va el chivo mole y picadillo. Completamente. Se fragmentó esto, se pulverizó el tema. Bueno, yo creo que Enrique Alfaro es el responsable de haber roto el paradigma del bipartidismo. Sí, completamente. En Guadalajara y ese bipartidismo se rompió y creo que no va a volver. Creo que ahora sí ya es algo que va a haber múltiples opciones. Y qué bueno, porque... Sí, Enrique, sí. Quiere decir que la ciudadanía está abriendo los ojos, que es más crítica, que poco a poco está entendiendo mejor sus derechos y sabe que tiene que reclamar las cosas que le hacen falta. Ahí es importante también acompañarlos para que ellos pongan de su parte y así lo hacemos más fácil, ¿no? Unos con otros. Pero a mí me gusta que la gente ahora nos pregunte y nos pregunte de por qué la coalición, de esta propuesta. Yo aquí tengo, por ejemplo, mi número de WhatsApp y justo ayer me escribí a un vecino diciéndome, oiga, es que para lo de anticorrupción, ¿cómo va usted a hacer que no tengan derecho a amparo? Pues es que eso no se puede porque... Además, esto es un derecho constitucional del ciudadano, etc. Entonces, yo les agradezco que se involucren, que lo lean y que después nos retroalimenten. Le dije, bueno, la ley electoral, por ejemplo, ya es un precedente en la que no existe el derecho a amparo. Entonces, sí se puede hacer. Obviamente, se necesita pasar por las dos cámaras. Pero, insisto, yo creo que ahí quien pose votar en contra, pues le está mandando un mensaje claro a la ciudadanía de que a algo le tiene miedo, ¿no? Claro, y además en ese tipo de asuntos, Sabrina, hay que ser como muy cuidadosos también de la realidad. Porque uno podría pensar, pues, que se elimine el amparo. No, pero nada más para los corruptos, ¿eh? Pero aún así, mira, te voy a poner un ejemplo y yo creo que te acordarás. Con el tema del auditor, Alonso Bodo, cuando empezaron los problemas, se decía, es que, o él utilizaba mucho el argumento, hay tantos millones de irregularidades y uno como ciudadano dice, corrupción completa, ¿no? O echenle la mano. Sí, claro. Pero una irregularidad administrativa puede haber sido de que la factura no tenía el código postal correcto. No estaba bien recobado. No estaba bien llena. No. O si fue un desvío. Inconsistencia. Ajá, o fue un desvío bien hecho desde Cabildo. O sea, es decir, no todo pinta. Claro. Y entonces, en ese tipo de situaciones hay que ser cuidadosos también, pues, de las personas que ejercen una labor, ¿no? Llámese un tesorero, un municipal, o sea. O sea, o sea, de repente habría que tener como la segunda. La gente juzga y condena muy fácil, ¿no? Así es. Ahora que lo corten en la cabeza. Y a todos nos gusta de repente tomar como esa partida, pero habría que ser cuidadosos en dar también la posibilidad de que la gente se pueda defender, porque no todo es regularidad, es corrupción. Por supuesto. Y de hecho, cuando, o sea, lo que nosotros vamos a proponer ahí tiene que partir de un fiscal anticorrupción que es autónomo e independiente, en primer lugar, porque no sirve de nada nada más incrementar penas para que suene bonito, pero al final no se persigan. Es lo mismo que... Claro, la impunidad. Exacto. Es igual que con la delincuencia, ¿no? Pues sí tenemos penas para todo. Lo que pasa es que si no están adentro, pues está difícil que sea efectiva la consecuencia a sus actos. Entonces, aquí lo importante es asegurarnos de que los fiscales no le tengan que deber su chamba a los ejecutivos. O sea, esto del fiscal carnal, desde el fiscal general, el fiscal anticorrupción, ahora el fiscal para desaparecidos, todos ellos tienen que ser personas íntegras, que tengan una trayectoria, que hable por sí sola, gente que quiera cuidar su nombre por encima de la reputación de los amigos. Y eso existe en otros modelos de justicia nacionales. Yo creo que sí, se está adoptando, ¿no? Sistema de justicia penal que es un... se asemeja al sistema anglosajón. Bueno, pues bueno, hay que adoptar buenas prácticas de otras cosas. Buscar que sean fiscales, que pueden ser incluso electos de manera directa, que hay gente que busque estar del lado de la ciudadanía, que haya más fiscales, que se descentralice la fiscalía. En un estado como Jalisco, tan complejo, que haya una fiscalía. De verdad, es que nos queda corta. Hay 12 distritos. Por lo menos se debería de ir a cada uno de los distritos. Y ahora sí, el fiscal de distrito que dé seguimiento para que la justicia de verdad se expedita. De otra manera, pues llevamos años luz de retraso. Es un gran propósito. Exacto. Entonces, primero tenemos que abocarnos en los mecanismos para garantizar que los fiscales sean eficaces y enseguida asegurarnos de que el castigo a la corrupción tenga sus asegúnes, como bien dicen, porque efectivamente un error administrativo no puede tratarse de la misma manera que un tema tan grave como ahora, por ejemplo, en pensiones del Estado, ¿no? Que estamos viendo que se desviaron millones y millones de pesos para comprar omefrazol a 2,250 pesos. O sea, que eso ya es robo en descampado. Y que además no pasa nada. Y que no pasa nada. O sea, ya todo el mundo lo denunció. Ya todo el mundo está muy claro. Y pues el gobernador no ha intentado hacer un procedimiento con el IPJ. No se ha visto ni siquiera. Hagan una auditoría, por favor. Exacto. Bueno, las auditorías se hacen cada año. Bueno, ya sé, pero cuando hay un señalamiento, el gobernador me habrá dicho, ya lo hicieron. Claro. Y es que en estos casos, en otros... Estoy casi seguro que ya se hizo la del 2017. Estoy casi seguro de eso. O sea, realmente hay una cosa que sí ha cambiado en nuestro Estado y más en el país, pues, que es la rendición de cuentas. Y ahora sí, las auditorías sí existen. Las observaciones son duras. O sea, ser funcionario y ser servidor público ahora empieza a tener un nivel de complejidad superior. Porque si eres observado, si eres fiscalizado, si eres, o sea, empieza a hacer lo que debería de haber sido siempre. Claro. ¿No? Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que te sientas observado para que te inhibas. Que la pienses. Bueno, dentro de la condición humana, pues, tiene que haber algunos errores y algunas excepciones negras, ¿no? Sí, y sobre todo en estos casos en los que dices, a ver, ¿cómo pudieron omitir un detalle tan escandaloso? Sí. Sí, eso preocupa. Pero el depresor debe de valer un peso la pastilla. Oye, y lo más chistoso, ya ahí está. Similares a 120 pesos con 100 cápsulas. No, hombre, similares anda como en 25. Bueno, pero el precio lo melí 2,700. Pero lo más chistoso es que en el debate, o sea, en el debate Andrés Manuel estaba criticando precisamente esos sobrecustos. Y dices, oye, y no se da cuenta que tiene un candidato, un jelisco, que hace lo mismo. Me acuerdo de eso, Juan Inés. Sí, hermano. Dice que nos quedan dos minutitos, ah, pero para el corte. Vamos al corte. No, no, también. Sí. ¿Nos juntaron dos cortes? Nos hicieron un bloque de dos, ¿no? Es que yo como me desperté tarde y dije, ya se acabó el programa, pero no, es para el corte. Y dijiste, ¿todavía llego? Bueno, sí. ¿Qué viene la campaña de abril? ¿Con qué cierras? ¿Cómo viene la última parte de tu campaña? Mira, cerramos fuerte porque además somos conscientes de que la ciudadanía está bien cansada de oír tanto de política, encender el radio, la televisión y que una tras otra, tras otra, tras otra. Y que luego es pleito y pleito y pleito. Yo le agradezco a Enrique Alfaro que por lo menos, o sea, en este último debate me quedó clarísimo que él estaba hablando de propuestas. Y, bueno, que la ciudadanía juzgue a partir de ahí. Pero estar viendo nada más pleitos ya cansa. Y además eso está polarizando a la ciudadanía. Cuando nosotros salimos a la calle están enojados y pareciera que ya nos estamos peleando entre nosotros, ya ni siquiera es a nivel político. Y eso es gravísimo. Entonces, hemos tratado de ser lo menos intrusivos posible a lo largo de la campaña, tocando puertas, es una campaña austera, reuniones en parques públicos, etc. Y ahorita vamos a cerrar fuerte también reuniéndonos con empresarios, con asociaciones civiles. Entonces, precisamente ayer me reunía con Alejandro Gómez Levy, de Mexicanos I, por ejemplo, mi pasión es el tema educativo. Y por ahí vamos a firmar un convenio en apoyo a la primera infancia. Y ese es el tipo de acciones con el que vamos a cerrar. O sea, con estos compromisos, además, que se entere la ciudadanía de estar muy presentes en los últimos días en sus cabecitas. Así para que digan, bueno, entre fútbol y tratar de ser además frescos, ahorita lo que hablábamos de Instagram, no aturdir los completos ni críticas de otros. O sea, es presentar las propuestas de la manera más digerible y amable posible. Y yo creo que ahorita también dejarlos y dejarnos disfrutar del fútbol, mañana del Día del Padre, yo creo que eso también se agradece mucho. Entonces, vamos a cerrar fuerte, pero también en la misma sintonía, sin ser pesados y sin agresiones. Ahora sí, vamos a una foto y venimos. A ver, ahora sí, una foto. Ay, sí, estás mucho, me encanta verlas en el mundo. No, 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 no. Cristiano Ronaldo 3, España 3. ¿Cómo? Cristiano Ronaldo 3, España 3. Ay, sí, no, pero un penal no puede ser. Metió tres goles y la verdad, si no hubiera sido por Cristiano, España le pasó por encima. Pero eso no fue penal y la última yo no creo que él fue falla de pequeño. Y al porterito se le doblaron las manos al Cristiano de España en el segundo gol de Ronaldo, si iba fuerte, pero le entró mal al balón. Sí, yo creo que ahí también es. Si fuera a Béisbol le contaría como error. Sí. Sí, no, 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 no te estás poniendo así como, este, ¿cómo se llama? Placas de metal en el mano. Se las aplicó y estaba explicando a los españoles. Santa Madre, ¿por qué? No, hombre, es que, ¿por qué esticulo así? Tengo que hablar así. De hecho me pasó mucho trabajo hasta la parte de la foto porque. Haciendo el aire es, no se llamaste bien rápido. Sí, hombre. De veras tiene cachitos y su tema. No, sí, ya, cuando lo dije yo no lo estaba ahí, no. Y que pues sí. Y además parece anuncio de colgato con panteno. Está así como, fua. Bueno, ¿y el doctor le va a volver a estar en la mano? Pues fíjate que ahorita está como en su ratito sabático, ya le tocaba estar viéndolo desde la barrera. ¿Volver al consultorio? Ahorita anda haciendo planes porque además de que la gente lo extraña un montón, es un médico increíble. Una feriado. Híjole. Tantos que me dicen, ay, es que él era, tenía después de mi hijo ya los aguchones. Gente. Este. Pero es muy bueno. Además andaban en investigación de células mal y cosas que son bien útiles. Entonces ahorita ahí me echan muchas porras. No, pero el Martín. A ver, es eso. Ahí te va lo tengo. No, es un chido. Es muy bueno. Y bien movido. Es curioso porque es hiperactivo. Es hiperactivo. Le cuesta mucho trabajo concentrarse, pero logra tener disciplina. Pero es increíble, además es un buen líder porque como además de que se ve así, entonces todo el mundo también tiene ganas de andar corriendo como espíritu. Como espíritu González es un buen líder. Sí. Y además logra mantener la ecuanimidad en pleno estrés. Y nos dañino a protegerla adelante afuera porque es un pizarradero. Ok. ¿Qué hacemos? Este, tú me puedo despedirme relativamente rápido para el que se van a llegar. Ay, qué lástima porque estas están, están buenísimas las puertas. ¿Por qué no había venido antes, muchachos? Ah, pues te invitamos después. Sars. Velarde. Sars. Bien, continuamos aquí en su programa Entorno Político. Estamos en la entrevista con Aurela Alcalá, candidata a diputada federal por el Distrito 8 por la coalición Por México al Frente. Es correcto. Y aquí estamos, yo creo que en la recta final. Ya nos quedan escasos días antes de que se acabe la campaña. Para algunos habrá sido una tortura. Las ciudadanías están recibiendo demasiados mensajes. Espero que hayan recibido suficiente información para tomar una decisión informada, ahora valga la redundancia, que se sientan tranquilos con su voto. Yo les pido, les sugiero que se fijen en las personas. Yo creo que habla muy bien de los institutos políticos, que escojan gente preparada, con criterio, con valores, cercana a la gente. Y que voten así, que voten a mucha conciencia, que no anulen su voto, porque eso es regalárselo a cualquiera. Y yo entiendo que hay mucho hartazgo, pero yo creo que este es un último empujoncito que le pedimos a la ciudadanía. Que sí lo ejercen, que salgan a las calles el primero de julio. Y que vean esa boleta sabiendo que de eso depende nuestro futuro inmediato, pero yo creo que también a mediano y largo plazo. Porque el México que estamos viviendo ahora es un México que nos están heredando, no de ayer, sino de décadas atrás de malas decisiones. Entonces, hay cosas que o se cambian, se modifican, se mejoran en lo urgente, o nuestros hijos van a crecer en un ambiente muy distinto al que nosotros disfrutamos. Yo creo que, yo sí extraño a mi México como él, y extraño poderlo defender en el extranjero cuando preguntan, No, hombre, es que México, además peligrosísimo, y es que así, yo volteo y veo lo hermosa que es la ciudad, lo rica, la gente tan alegre, todo lo que nos debería de hacer sentir tan orgullosos, y se me cae la cara de tener que decir, pues sí, estamos en una situación de crisis, es una crisis además de valores, crisis económica, crisis de seguridad, crisis de confianza, de legitimidad, bueno, es que ni por dónde empezamos. Además de que es un fenómeno mundial, ¿no?, el hartazgo y el antisistema, pero hay que reconocer que en décadas pasadas nos han fallado, este sexenio fue el más violento y el más corrupto en la historia, y de verdad se tienen que tomar. Pero es que todos los sexenios han sido los más corruptos y los más violentos en comparación al anterior, y del anterior, y del anterior, pues es una escalada, parece que no se detiene, es un gran reto llegar en este momento, porque lo que tú dices es generar un par de aguas y hasta aquí y de aquí en adelante va a ser diferente, es un reto muy interesante. Exacto. Yo creo que es una oportunidad de oro, pero sí es un reto enorme, porque estamos al límite y a la gente si uno le pregunta es, están al borde de salir a las calles, ¿no? Sí, claro. Entonces, tienen esperanza para este 2018, este primero de julio, y quien sea que llegue, si los decepciona una vez más, yo creo que estamos en un riesgo fatal para nuestro país. Sí, claro. Se lo tienen que tomar muy en serio todos los que lleguen. Quien sea va a tener que darle prioridad a la seguridad. Yo quiero que le den prioridad también a la educación, porque eso es lo que resuelve muchos problemas sociales de raíz y sí transforma. Quiero que se le dé prioridad a la generación de empleos y a la calidad de los empleos. Y yo creo que quien vote en contra o quien tome medidas populistas, que en realidad se sepa que va en contra de la ciudadanía, en su salud lo verán. Ahorita la gente ya no aguanta un error más. Y además la otra parte, o sea, la realidad es que generar empleos es lo mejor que puede ser el país. Claro. Pero detonar el crecimiento de los empresarios y nuevos empresarios es mejor. Yo de repente veo que, o escuché una nota de la ley hace un par de años, de que en Suiza el promedio de empresas per cápita era de 19.1 por ciudadano. Entonces esto implica, pues, y se entiende el nivel económico de un país con referencia a México, ¿no? Hay diferencias. Digo, creo que también se ve, debe ser saliendo del inframundo poco a poco. Y eso conlleva, pues, más empleo. Claro, es que la política está ahí para quitar obstáculos. Es para facilitarle a la ciudadanía las cosas. Es para hacer posible lo necesario, ¿no? Para hacerlo más complicado. Y los que generan los empleos son los empresarios, no el gobierno. Ellos generan más del 80% de los empleos. Entonces no los podemos castigar. Yo conozco al empresariado jalisciense, de verdad, es gente muy prudente, sensible, que trata bien a sus empleados. Hay quienes sí la riegan y entonces sobre de ellos, pero en general hay que impulsarlos. Entonces yo digo, a ver, primero, consumamos lo nuestro, consumamos lo local y que el Estado esté ahí no para cargarlos con trámites administrativos, multas, más impuestos. No, porque ellos son los que pueden sacar a muchos millones de mexicanos de la pobreza, los pueden integrar además al sector productivo, gente más que se siente útil, es gente más feliz en general y es gente más autónoma. Yo creo que la gente no quiere que le den, quiere que la pongan donde hay. Y el tiempo en el que la ciudadanía dependía del Estado de manera clientelar, yo creo que ya pasó. Y poco a poco va a ser menos, porque no se vale que utilicen las necesidades de la gente para tener un ejército político. Entonces, que ayudemos a los emprendedores. Hay muchos muchachos que tienen talento y que quieren salir. Entonces hay que echarles la mano. Con un capital semilla a veces ya es un empujón suficiente para que se autoempleen y que eventualmente generen empleo. Entonces hay muchos círculos viciosos o virtuosos que se pueden echar a andar. Y pues ahí estaremos. Yo espero que la próxima vez que los veamos... Invitado a volver en breve. Ojalá le demos para adelante con esta buena plática que realmente alienta saber que hay candidatos que sí tienen idea de lo que quieren, a dónde van. Muchas gracias. Y que le entienden para qué ser representante popular. Muchísimas gracias, Abre. Un placer haber contado contigo. No, hombre, gracias a ustedes por el espacio. Insisto, a los radioescuchas por darnos este ratito. Y bueno, yo creo que en un rato más van a empezar a ver los partidos. Entonces que se diviertan mucho. Y bueno, que se acuerden de abril, el primero de julio. Que nos sigan en nuestras redes. Estoy en Facebook como arroba abril-alcalá. En Twitter es arroba abril-alcalá p, p de papá. Y en Instagram, abril.alcalá. Entonces por ahí que nos sigan, que me hagan comentarios, porque nos queremos llevar también la tarea, que las contribuciones que nos puedan dar los ciudadanos nos las queremos llevar al Congreso de la Unión. Ojalá que este primero de julio nos favorezca la confianza en la ciudadanía. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a abril. Abril en julio. Yo la canción así, yo como que me acuerdo de haberlo escuchado. Abril en Portugal era otra. Y luego, este, para abril o para mayo, no sé cuántas. Ah, sí, claro. Estoy, este, y luego otra de... Regálame, te voy a dejar un abril. Sí, claro. ¿33-14? ¿87? ¿33-14-87? 6-4-36. Mucho éxito. Ay, muchas gracias. Si conocen gente, ¿conten el 8? Yo. Ya tienes una. Pues sáquenme a la familia. Hay compromiso, hay compromiso. Sí, claro, pues ya. ¡Chis! Ay, sí, nada más de que yo era fan así en Instagram. No sé, ay, yo no, yo no. Yo estaba en la campaña de Trino, de Río Bardo, de Martín, de mi supercuarte. Ay, sí, y luego cuando la gente me dice, ¿tú eres la manera de Río Bardo? Yo te imaginaba más, así me hace, como, yo que más tosca, más grandota, más... Sí, es un ropero, es un ropero, y a mí me hicieron verse a... No, muchas gracias, de verdad, fue un honor. Eso se grabó, nada más, tomas el video ahí de las redes. ¡Sas! Sí, muchas gracias. ¡Va, va! Y, pues para volver, y despedimos. Es que no despedimos. Bueno, despedíamos, pero... Ay, ya corté. ¡Menudo, menudo! ¿Vamos a menudo? Ay, caro, pues yo como que, como si nada les duele. Oye, ahora sí, ahora sí que nos ayude. ¡Saludos a todos! A ver, despídate, Carlitos, y diles que vas a ir al menudo y no los vas a invitar. Sábado de menudo, convivan con familia. ¿Y fútbol? Nos vemos mañana. Amén.